Estas viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Siga Televisión, tu canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Guerrero en Vivo. Estamos transmitiendo, como todas las mañanas, en vivo y en directo desde nuestros estudios, los estudios de Siga Televisión en esta ciudad de Iporto, Acapulco. Y en este miércoles, miércoles ya 25 de noviembre de este año 2015, como todos los miércoles nos acompaña nuestro buen amigo destacado periodista, José Roberto Barajas y Morales. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Buen día. Como siempre, un placer acompañarte. Al contrario, agradecido por tu presencia, como siempre, el compartir con el auditorio los puntos de vista y bueno, todo lo que hay que decir acerca de la situación que se sigue viviendo. Está cargada la nube. Vaya que si no. De lluvia también, aunque en la mañana el Servicio Meteorológico Nacional daba como probabilidades de lluvia para Acapulco del 10%, tenemos muy cerca un huracán, ya es categoría 2, así bajita la mano, pero tenemos enfrente al huracán Sandra. Entonces, este… ¿No va muy alejado de las costas? Está lejos de las costas, pero… Sí, que no sigue humedad. Pero pues ahí están las nubes. Claro. Ahí están, entonces… Nubes cargadas. Nubes cargadonas. Entonces, habrá que ver. Y también el ambiente. Hijo, esos son dados. Dados y carteras cargadas para donde se necesite aventar. Dicen, estamos cerca del consenso. Eso quiere decir, estamos cerca de llegarles al precio. En fin, este… El día de hoy es un día de esos que deberíamos de conocerlos a profundidad, tanto lo que lo origina como lo que se debe de estar haciendo. Pero si ni siquiera sabemos que el día de hoy es el día internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer, pues estamos lejos de llegar a todo lo demás. Es el día, nada más. Es el día. Es un día en el que se supone que todas las entidades de gobierno, los gobiernos y por supuesto, la sociedad, desde las ONGs y también la gente que no se encuentra al interior de una organización, debe de impulsar acciones para que esta lucha, pues, se avance en la misma y pueda irse eliminando la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres sigue siendo una enfermedad social tremenda, tremenda, que nos afecta en muchos sentidos y que impide que podamos seguir creciendo como sociedad. Claro, es una aspiración válida y legítima del ser humano, en este caso, por género, la mujer. Así es. Sí, de que no se le violenten ni sus derechos como seres humanos, ni tampoco en su calidad de género. Y espero que algún día tengamos nosotros la oportunidad de afirmar que se respetan sus derechos y su integridad al 100%. Así es. Esta celebración, bueno, se eligió este día y no podemos decir celebración. Cuando se dice se celebra es de qué ocurre, pero no es que verdaderamente existe una celebración, más bien tiene verificativo y se eligió este día, el 25 de noviembre, porque el 25 de noviembre en República Dominicana es cuando ocurre el asesinato de dos mujeres a manos de un gobierno, el gobierno de República Dominicana, en ese entonces cuyo presidente era Trujillo. Entonces, a raíz de ello es como se estableció que en su memoria y rindiendo homenaje y para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza que lamentablemente siguen ocurriendo por todos lados, es que se ha elegido el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. En Contra de las Mujeres. Nosotros hacemos lo propio en nuestro portal, más bien en la página de Facebook, porque tenemos nuestro portal de Guerrero en Vivo, guerreroenvivo.com, tenemos también lo que es el perfil de Facebook, que lo hemos vuelto un portal noticioso a pesar de que es un perfil personal. Tenemos la página también a través de Facebook, ahí es en donde hemos colocado la imagen alusiva precisamente a este 25 de noviembre como parte de las acciones que debemos de impulsar para que la violencia en contra de la mujer no nada más vaya disminuyendo, sino que podamos decir que ya no existe. Sí, hay que investigarlo. Así es. Y bueno, hay diferentes acciones. Estaremos tratando de establecer contacto con la directora del Instituto Municipal de la Mujer, lo hizo apuntado, el día de hoy tienen actividades en lo que se conoce en esta comunidad de Villa de las Flores, entonces está medio alejado y hemos tenido problemas para establecer comunicación acerca de las acciones que estarán emprendiendo. Son varias las que estarán realizando, entre ellas hoy por la tarde se estará integrando el Consejo Municipal precisamente para la eliminación de la violencia contra la mujer. Es importante las diferentes acciones que desde estos lugares se vayan haciendo, es de llamar la atención que toda esta lucha sigue siendo mayor y se impulsa desde la sociedad organizada. Los grupos de mujeres, las ONGs, los grupos de derechos humanos, aquellos que luego mucha gente les dicen, es que son unos revueltados, o sea, ay, es que esas mujeres cómo están fregando, ay, es que nada más se juntan para estar echando relajo. Esos son los grupos que han impulsado y siguen empujando porque exista un marco legal más adecuado, con menos diferencias y que se luche por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es importante que no se callen. A la mujer lamentablemente, así como a los hijos, se les enseña desde muy chicos a callarse. Es que me… Pero poco no ha cambiado el escenario. Ha ido cambiado, pero muy poco, muy poco. Digo, lo podemos ver simplemente la conformación de los gobiernos, la conformación de los gobiernos, la conformación del Congreso, ya hay más diputadas, sí, pero por ejemplo, el gobierno estatal, ¿cuántas secretarias de despacho existen? Está la directora de comunicación, está la secretaria de la mujer, pero ¿quién es más? Muy pocas. Muy pocas. Y de igual manera ocurren los gobiernos municipales, el gobierno municipal, el gobierno de Acapulco, también ¿cuántas mujeres existen? Entonces, esa es una muestra. No es que no tiene que ver si no se buscan los talentos. Si se buscaron nada más los talentos, yo no puedo creer que no haya una mujer o que no haya un gran número de mujeres talentosas. Si el 50% de la población es más, más del 50% de la población de nuestro México y de nuestro Acapulco y de nuestro guerrero son mujeres, no me digan que una mínima parte son talentosas y capaces. Aquí en la comuna se incrementa el porcentaje, ¿no? Sí, de regidores, de regidoras, sí, hay más y hay mujeres muy entronas, hay mujeres muy, muy entronas. A unos funcionarios no les gusta, es que como friega, pues es que es la única forma, así como dicen de los medios, ah, cómo están jodiendo con eso, pues así vamos a seguirle. Lo dicen de otra manera. Sí, también, por supuesto, y de las mujeres también, y eso es muy penoso y lamentable. Tenemos ahí dentro del PRI, por ejemplo, a una Olga Salmerón que ahí poco a poco, poco a poco ha ido surgiendo porque no podemos soslayar que anteriormente la señora nada más se la pasaba callada. Ahora no, ha ido saliendo adelante. Tenemos a Ema Reyes, tenemos dentro del Partido Verde Ecologista, también importante integrante, de repente se me olvida el nombre, disculpe usted. Tenemos dentro del Partido Acción Nacional, Gloria Sierra, también. Aquí tenemos por acá, nos está llegando una llamada. Mil gracias por sus llamados. A veces no nos la pasamos dando el teléfono, no porque no queramos que nos hablen, lo que pasa es que no tenemos a alguien que específicamente esté contestando el teléfono y tomando sus mensajes y es por eso que a veces no. Le decimos, usted puede enviarnos cualquier comunicación también y aquí en cuanto nos demos cuenta de ella la compartiremos. Lo puede hacer a través de nuestra cuenta de correo electrónico, glorenvivo.com, lo puede hacer a través de WhatsApp. El teléfono está en todos los sitios que manejamos, en Facebook, Twitter y la página web, ahí indica el teléfono, es el teléfono de un servidor, 744-216-2222. También no es nada difícil, así que puede enviarnos un mensaje de texto, puede enviarnos un mensaje vía WhatsApp y nosotros estaremos haciendo lo propio, reproduciéndolo, compartiendo como las llamadas telefónicas que llegaron por acá. Dice, no se ha mencionado el asunto de Felipe, de Jesús Loyo Malabar, cómo lo mataron y si se le dieron seguimiento, ya no se ha tocado el tema ni en periódicos. No se ha tocado el tema, nosotros dimos a conocer la lamentable noticia, sin lugar a dudas, y condenable cuando ocurrió. Quien le da seguimiento a esto es la Fiscalía de la Herencia, la Fiscalía de la Herencia hasta el momento no ha dado, es más, ahorita no hay ni fiscal, hay encargado de despacho, el fiscal ya se retiró. El tema en periódicos se ha mencionado muy poco porque se ha pedido información a la Fiscalía y la Fiscalía no proporciona. Ahora, también otra de las cosas que nos han señalado es que la investigación está en curso, no pueden, están impedidos para dar información acerca de una investigación en curso. Eso es lo que nos han dicho, eso es lo que hay y lamentablemente este, como la enorme y gran cantidad de asesinatos que ocurren, seguramente va a quedar en la impunidad y es lo que seguimos alegando. Ya no nos referimos a un solo caso, nos referimos a que las autoridades con un carajo ya se pongan a hacer su trabajo porque cómo ganan, cómo cobran, cómo joden y no hacen su trabajo. Fiscalía, ¿existe? Pues creo que no, de membrete, nada más. ¿Tú crees que no está mentando Madres Felipe Loyo de que nadie dice nada al respecto del gobierno del Estado? No, se debe de respetar la secrecía de una investigación, eso dicen. Eso dicen, pero cuando les conviene o cuando ellos quieren, ah, entonces se filtra la información. Y para proteger a los clientes que tienen ellos ya en la lista de presuntos autores. Sí, dicen, no, espérate, no lo digas. Dale chance que se vaya. Se les dio chance de que trabajaran, pero simuladores nada más. Ayer, en un momentito, tendremos un enlace via telefónica con nuestra compañera Gloria Méndez de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Ayer, después de una acción que ocurrió lamentablemente también muy cerca de la propia dependencia, donde ajusticiaron a un ciudadano hondureño, ya lo esperaban, por ahí se dijo que fue a tramitar una licencia, nosotros la información que tenemos es que no es cierto, no fue a tramitar una licencia, fueron a comprar unos tacos y que ahí lo habían observado ya con anterioridad. Y cuando baja su esposa a comprar los tacos, él se queda en la moto esperándola. En ese momento, dos sujetos se acercan y le dan muerte. ¿A cuántos metros del… Ahí, en la esquina, ahí en la esquina, ahí en la esquina, pero ahí lo que me va a ocurrir es decir, en la esquina de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ajá, y también de la delegación de la Fiscalía Guerrero, o sea, ahí están los dos, ahí están los dos. Sí, ese nivel de impunidad y de violencia existe que a los asesinos no los amedrenta en ningún momento estar tan cerca de la policía. Ni la milicia. No saben que no se va a meter nadie. Ni la milicia. No, los militares se dan la vuelta. Revisan peligrosas parejas a bordo de motocicleta y peligrosas familias con bebé en brazos. A esos los paran y les revisan todo, hasta los pañales a los niños. Pero nada más pasa un vehículo de aquellos y… Se dan la vuelta. No ven nada. Se hacen como el tío Lolo. Sí, así como que… Volteate, volteate. ¿Ya te vio? Perdón, señor. Se le cuadra. Digo, unos en el gran descaro, y me ha tocado verlos, todavía se paran y los saludan. Los señores nada más. Sí, señor. Sí, señor. Y no es de quién. No nos contó el amigo de un amigo. Nosotros lo hemos visto, por supuesto. Bien, claro que la sociedad exige justicia para todas aquellas gentes que han sido ultimados, que han sido masacrados, que han sido asesinados. Y esperan de que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajen para prevenir todas estas situaciones. Prevenir. Es muy difícil hacerlo, porque las gentes que se dedican a crear el mal y ejecutarlos, todas estas acciones que dejan enlutadas a muchas familias, pues se están viviendo bajo el manto de la impunidad. Como tú lo dices, acertadamente. Sí, así es. O sea, ¿saben que puede llegar cualquier persona a cualquier sitio, en frente de todo mundo, matar a alguien? Se va caminando y nadie va a hacer nada. Nada. Si hay policía cerca, se van a tirar al piso. Si hay militares cerca, se van a hacer a un lado, porque dicen, es que no podemos entrar. No somos policías. La otra pregunta, ¿quién mató al EMUS, al licenciado, al abogado de los policías? ¿Quién mató a Chavarría? ¿Quién mató al señor de la esquina? ¿Y quién mató a…? Detuvo la policía municipal. La policía municipal, que no le corresponde, detuvo el día de ayer a los presuntos asesinos del policía. Sí. Ya lo detuvieron. Ajá, en un momentito tendremos la información, cómo se da. No estaban realizando una investigación, no, repetimos, ellos son, les cabe la prevención, está dentro de sus facultades la prevención del crimen. Dentro de los rondines que estaban realizando, vieron a dos sospechosos, los empiezan a revisar, a los angelitos les descubrieron, sean dos paquetes de hierba verde, que no era orégano, ni las bolsitas era bicarbonato, y pues, oh, de repente llegan a identificarlos y resulta que son los que habrían matado al policía de la semana pasada. Sí. Pero esta información se la tendremos en un ratito. ¿Está buena? Está buena, claro que sí, por supuesto, así como nos les vamos encima cada vez que no hacen nada, pues hay que decir también lo positivo, el trabajo que realizan los elementos policíacos. Y bueno, un momentito, tenemos la información. Ahorita, en este instante, vamos a una pausa y regresamos inmediato con más, no se despeguen. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Teatro, danza, música, pintura, son las diferentes áreas donde la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta la cultura. Hemos otorgado 800 becas para jóvenes talento y participado en eventos de talla nacional e internacional. Todos somos Orgullosamente Guagro. Restaurante Bocana Beach Papagayo, la casa del marisco y el buen comer. Te invita a saborear las mejores especialidades en mariscos frescos, carnes rojas, sin faltar la tradicional comida mexicana. Disfruta de un atardecer único y espectacular. Acompañado con los mejores tragos y los jueves, su especialidad show guerrerense. Estamos en Playa Papagayo, a un costado de Lasta Bandera. Bocana Beach Papagayo. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. Mire, es una niña. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama usted? Luisa Morales, servidora. Puede llamar a Luisa. Sabemos lo que pones en nuestras manos. Nos comprometemos a cuidarlo con valor y lealtad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Gobierno de la República. Elizabeth Moreno Chávez, desapareció en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, el 19 de febrero de 2012. Sandra Cabrera Flores, desapareció en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 22 de febrero de 2014. La fiebre chingungunya es una enfermedad transmitida a través de la picadura de un mosquito. Para evitar su contagio, debes de cuidar que los mosquitos no te piquen y no se reproduzcan. Utilizar repelentes, pabellones en las camas y mosquiteros en puertas y ventanas. Eliminar criaderos en casa, lavando, tapando y volteando cualquier depósito donde se acumule agua. Cuidando la salud de todos. Construyendo un nuevo Acapulco. Gobierno Municipal. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. En este momento estamos estableciendo contacto vía telefónica con nuestra compañera Gloria Méndez. Gloria Méndez, como siempre, un gusto poder escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día, José Luis. Buenos días, otro auditorio. Para informarles, José Luis, que como resultado de los operativos de prevención del delito y protección ciudadana, estos incluidos en el programa Escudo Acapulco, que realiza la Secretaría de Seguridad Pública en colonias de la zona urbana, se logró la detención de Erick Daniel Serrano Soto y Julio César Navarrete Rayón como probables responsables de los delitos contra la salud en su modalidad de posesión y comercialización de pacientes como son marihuana y cocaína. Además, son señalados, José Luis, de haber privado de la vida a un elemento de la corporación el domingo pasado. El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sandoval Vázquez, señaló que frente al fraccionamiento Arboledas, los elementos de la policía urbana detectaron a los sospechosos y les marcaron el acto. Al realizar una revisión, José Luis, pues se le encontró a Navarrete Rayón de 23 años 18 bolsitas de plástico conteniendo polvo blanco con las características de la cocaína y un costal que tenía en su interior hierba verde con un peso aproximado de 3 kilogramos. A Serrano Soto, su acompañante de 22 años, se le encontró en sus ropas 10 bolsitas con polvo blanco y una bolsa con esta hierba verde con un peso aproximado de 500 gramos. Ya una vez que fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública, al llevarlos al médico legista, se acercó a la unidad una señora, la señora Marbella Dorantes, quien señaló a Navarrete Rayón como quien trivó de la vida a su esposo, el elemento Moisés Cruz García el pasado domingo en la colonia industrial y al otro como quien iba con él durante los hechos. Lo que narró la señora, la hora de la, dijo que la averiguación previa en torno al señalamiento que estaba haciendo estaba integrado en el Ministerio Público de la Colonia Zapata. Esto es, José Luis, lo que aconteció la tarde-noche de ayer, estas dos personas que fueron aseguradas y bueno, resultaron señalados como los responsables de un asesinato de un elemento de aquí de la corporación, José Luis. Bueno, pues en buena hora por las acciones que van realizando los policías, así como se critica cuando hay fallas en este trabajo, bueno, pues en esta situación, por supuesto que se alaba que hagan su trabajo de esta manera. Gloria, como siempre, muchas gracias, muy buen día. Un gusto saludarte, muy buen día. Bueno, pues ahí está la información de qué manera detuvieron estos dos angelitos, muy jóvenes, incluso se ven las gráficas, las fotos de ellos, muy, muy jóvenes, uno de 22, uno de 23 años, de hecho el de 22 parece como si tuviera 15 años, muy, muy joven, pero pues esto ya es distribución de estupefacientes, no es por consumo, es un delito federal, traían varios envoltorios de cocaína, bueno, con la presunción de que es cocaína, no se ha probado, ni se ha hecho el análisis correspondiente. Y la hierba que tampoco era orégano para el pozole, eran dos envoltorios de buen tamaño, uno de medio kilo, otro de casi cuatro kilos, tres kilos y medio más o menos. Entonces, pues eso no es para consumo personal, ni para poner un club de marihuanos, ni nada por el estilo. O sea, entonces… Tienes razón, hay que felicitar a los elementos que hicieron posible que su trabajo fuera exitoso en estos rondines que andan haciendo. Así es, y que sigan apretando, que sigan apretando, y que nosotros dejemos de ser tan necios y burros, en serio. ¿Cuántas veces, digo, diario, unas dos veces al día más o menos, subo por lo que es el acceso para el Infonavirta Progreso, que se ubica ahí a un costado del Hospital Vicente Guerrero? Yo por ahí subo, dos veces al día. Sobre la banqueta se estacionan vehículos que ya sea van al hospital, van a la unidad académica de enfermería o a la unidad académica de derecho, que están ahí, ahí se estacionan encima. Tienen varios meses que hay un operativo que va a la grúa, o sea, ya al principio iban y les quitaban las placas, ahora va a la grúa y lo retiran, porque el propósito no nada más es infraccionar, es que no estén encima de la banqueta que impiden el paso de la gente. Es un coño de botella. Y se siguen poniendo, se llevan sus carros y se siguen poniendo. O sea, ¿qué necesita la gente para entender? ¿Qué necesitamos, carajo, para entender? O sea, ya se llevaron su carro y les vale sombrilla, vuelven a dejarlo al día siguiente ahí arriba de la banqueta. Han visto que se están llevando los carros, les vale. Ah, el mío no se lo llevan. Ahí están. Estoy al pendiente, cuando vea que se estén llevando algunos, ya bajo por el mío. No, señores. ¿Ahí sería conveniente que se hiciera, aunque no sé si hay o exista un espacio, se construye un estacionamiento de paga? Sí, porque no hay. Eso es obvio, hay una necesidad. Y en muchos lugares de la ciudad. Yo me doy cuenta que trabajadores también del Issste se tienen que estacionar acá porque no hay dónde. No hay dónde. Y el Issste tiene dos estacionamientos, pero son insuficientes. Claro. Porque son para el personal, que es mucho, y aparte los pacientes. Claro. Entonces, es insuficiente los espacios de estacionamiento. Entonces, algo se tiene que hacer. Ahí hubieran pensado crear un estacionamiento subterráneo, uno o dos niveles ahí en el Issste. En el Issste hay, no subterráneo, pero está programado construirse dos pisos de estacionamiento. El problema es que no ha habido los recursos y luego cuando hay los recursos se los llegan. Y fírmele nada más. Sí, fírmele. Si no observía el este de rayos X, tenían fuga. Estuvieron un año con una fuga de rayos X en el laboratorio. Pero, entonces, ¿tú crees que van a hacer el estacionamiento? Y ocurre lo mismo acá en el Seguro Social. Ah, claro, también. No hay estacionamiento público. No hay estacionamiento, no hay suficientes espacios para atender a tanta gente. Y ahí sí se puede construir, hay espacios suficientes para construir encima de un estacionamiento otros dos niveles. Y la cosa es que si se construyen estacionamientos, obviamente, si alguien construye un estacionamiento es para obtener una retribución. Claro. Nadie se quiere estacionar para no pagar. Sí. Ahí es donde deben intervenir las autoridades. Sí es. El primero exhortando, educando a la sociedad, ¿no? Sí. Y aquí no estamos exculpando de la autoridad. Así como estamos también como cuchito de pala diciendo que esos elementos que donde están las paradas de camiones o los puntos donde acostumbran los transportistas pararse, como las anclas, por ejemplo, pues no nada más estén estirando la mano para recibir los cinco pesos que le están dando y dejarlos y hacerse como que no pasa nada. No, señores, órale, jálenle. No es sitio de taxis. Y la parada de camiones está más adelante. No se pongan ahí en la esquina. Y otra cosa que se me antoja interesante decir. A la altura de la Estrella de Oro siempre se había ocupado espacios por los taxistas. Sí. Ok, hay una concesión ahí. Pero ¿qué dice la concesión? ¿Cuántos espacios pueden ocupar un sitio? Cuatro. No más de cuatro. Así es. Y ahora, mete a la vuelta de la Estrella de Oro y ya se apropiaron de todo. Es que, fíjate, ahí está el sitio de la Estrella de Oro, que como bien lo dices, está más, cuatro deberían de estar. Ah, no, se ponen todos los demás. Ellos están en una fila pegada a la banqueta. Ajá, lo que queda de banqueta. O lo que dejó la Estrella de Oro de banqueta. Eso no. Pero aparte, todos los taxistas que no son del sitio, se ponen en segunda fila. Sí. Ajá. Eso es competencia desleal. Y ahí deberían intervenir. Transportes. A ver, señores, aquí los únicos que se pueden estacionar son los del sitio de la Estrella de Oro. Ustedes sí, pero no se estacionen. Claro. Pasen. Si les hacen la parada, ah, bueno, ya se pararán donde no estorben. Y uno como ciudadano, no hay donde se estacione. No hay. Los otros, los que están a la vuelta, son esta modalidad que se ha encontrado. Porque transportes del Estado es un inútil en ello. Ahora los taxis son colectivos. No tienen permiso para ser colectivos. Pero ahora ya funcionan como colectivos. Es una necesidad, se requieren. Ahora ya son colectivos, son los colectivos que van a Mozimba. De ahí salen. Así como enfrente de la Estrella de Oro están los taxis, que ahora se volvieron colectivos, que son los que suben a la Infonavía Alta Progreso. Dicen que ahí está la maña, ¿no? En algunos. ¿En los funcionarios? Sí. Esos siempre han sido de la maña. Una bola de mañosos. Oye, ¿trajiste algún colaborador? Sí, traje a una señora que me ayuda aquí. Qué lamentable situación. Y ahí está. A ver, ¿cuándo va a hacer algo la Dirección Técnica de Transporte y Vialidad? El director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. Es transportista. Del gobierno del Estado. Es transportista. O sea, es juez y parte. Juez y parte. Oye, me habían dicho que este cuate es una persona que puede demostrar que no hay corrupción ahí adentro. ¿Sí lo puede demostrar? Pues cómo se está bien. Porque es de él nada más. Aquí no hay corrupción. El único corrupto aquí soy yo, dice. ¿Cuándo van a hacer algo? O sea, de trabajo. Porque se la pasan jodiendo. Yo quisiera saber cuántos concesionarios, ¿quiénes son los beneficiados con una concesión en el transporte urbano? ¿Quiénes son? Cinco mil o siete mil. El otro día manejé en el programa de la medical. Un segundito, nada más. Un segunditito. De que eran dos mil taxis que me hablan por teléfono y me citan. Transportistas dicen, no, hombre, Barajas, te quedaste corto. Mucho. Siete mil. Bueno. Seguimos. Así es. Vamos a una pausa. Regresamos inmediato con Manos o despegue. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. El Congreso de Guerrero trabaja en la composición plural y democrática de las diversas comisiones con estabilidad e independencia. Estas comisiones especializadas sirven para la discusión y el análisis de iniciativas de ley que son indispensables para el trabajo legislativo y de gestión que ayudan al desarrollo y progreso de nuestro Estado. Porque nuestro Congreso trabaja unido, porque nuestro mayor compromiso es por Guerrero. Sextagésima primera legislatura. Restaurante Bar Machitos. Restaurante Bar Machitos. En este mes del décimo aniversario de su restaurante, el Jaguar, los sabores del sur, los invita a disfrutar de nuestros deliciosos desayunos guerrerenses y del ya tradicional jueves bohemio posolero. Abrimos de 9 a.m. a 10 p.m. Y los jueves, viernes y sábados los esperamos hasta la medianoche. Si Guerrero quieres conocer, en el Jaguar debes de comer. ¡Hey tú, amigo! Sí, tú. ¿Estás cansado de que tus deudas te estén acabando? No sigas más. Acércate este 27, 28 y 29 de noviembre al evento más grande en México de cómo obtener un crédito para que te quedes con un solo pago. Cupo limitado. No te quedes otro año con tus deudas. Agenda una cita y sé de los primeros en terminar el año libre de deudas. Fidel Flores Méndez Se extravió en la Delegación Gustavo Amadero, México de EFE, el 12 de noviembre de 2014. Teodulfo Torres Soriano Se le dio por última vez en la Colonia Popular Santa Teresa, Delegación Tralpan, México de EFE, el día 23 de marzo de 2013. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. En este momento estamos estableciendo contacto vía telefónica con el Coordinador de Protección Civil Municipal y Bomberos, obviamente, de nuestro municipio de Acapulco, Sabás de la Rosa Camacho, a quien como siempre le agradecemos que haya tomado la comunicación. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estamos? Coordinador, más bien. José Luis, muy buenos días, buenos días a tu auditorio. Aquí con esta huracán categoría 2, Sandra, localizado esta mañana a 850 kilómetros frente a las costas de Manzanillo. Afortunadamente, esta distancia, José Luis, pues aleja mucho el peligro para el puerto de Acapulco, pero la nubosidad que está desprendiendo este huracán categoría 2, Sandra, pues está afectando en este momento en cuestión de nubosidad. Lo que estamos viendo en el transcurso de esta mañana, la tarde y noche de hoy, vamos a seguir con cielos nublados, quizás con alguna posibilidad de lluvia, quizás en la tarde-noche, pero vamos a darle el seguimiento puntual a este huracán para ver cómo van sus desprendimientos y cómo va afectando su paso al estado de Guerrero. Y bueno, afortunadamente, repito, se aleja, tiene un movimiento de 19 kilómetros por hora y eso nos ayuda mucho a que se aleje estas bandas nubosas del huracán del puerto de Acapulco y del estado de Guerrero. Pues entonces, lo señalas muy bien, no hay peligro, no hay riesgo para Acapulco. No, 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 José Luis, quizás, quizás vamos a estar con nublados la mayor parte del día. Hace rato estuve en la zona del mar, en el puerto de Acapulco, el viaje está tranquilo, no nos afectó la presencia de este huracán al puerto de Acapulco. Esperemos que siga este movimiento y si sigue con este movimiento, pues poco a poco se va alejando de las costas guerrerenses, esta amenaza de este huracán. Y bueno, esperemos que ya mañana y este fin de semana tengamos condiciones muy buenas del tiempo para nuestros turistas y sobre todo para la gente que nos está visitando de otros estados y del país al puerto de Acapulco. ¿Cómo pinta el resto de la temporada de huracanes? Oficialmente se supone termina el 30 de noviembre, pero bueno, en esto yo creo que no está al pendiente la naturaleza del calendario. Así es, prácticamente estamos a días de que termine esta temporada de huracanes del Pacífico 2015, pero bueno, aquí mira, la instrucción dada por el presidente municipal Levodio Velázquez es muy clara, no baja la guardia, seguir avisando a la población, seguir monitoreando, seguir trabajando en el tema de protección civil y el presidente pues está muy comprometido en ese tema, el cual nos fortalece y el cual nos pone a trabajar para que la población esté enterada de cualquier acontecimiento, de cualquier suceso que tengamos el tema de protección civil y bueno, vamos a esperar, hay un pronóstico preliminar de que la temporada de invierno en diciembre, enero tengamos un invierno húmedo, o sea, con algunas precipitaciones, vamos a ver el pronóstico ya que viene de invierno, manifestar a la población qué es lo que está pasando, pero sí, recordar a la población también muy importante, José Luis, si me lo permite, llevamos más de cuatro semanas, ya casi un mes, con temperaturas muy elevadas en el puerto de Acapulco, temperaturas de 35 a 40 grados, con sensaciones térmicas de 41, y bueno, la sensación se ha sentido mucho a mediodía en el puerto de Acapulco, esperemos que estos cambios tan bruscos de temperaturas no provoquen enfermedad respiratoria, que es lo que podría llegar como consecuencia de esos cambios bruscos, y bueno, y así lo llamar a la población para que tomen precauciones por esa inestabilidad de clima que tenemos en nuestros últimos días, en esas últimas semanas, en nuestro estado de Guerrero y en el puerto de Acapulco. Pues muy al pendiente tenemos que dar sin lugar a dudas de la salud y de los avisos que puedan estar dando desde la propia coordinación de protección civil. Le agradecemos muchísimo, Sabás, la comunicación. Muy buenos días, José Luis, buen día. Muy buen día. El coordinador de protección civil y bomberos del municipio de Acapulco, Sabás de la Rosa Camacho, así que más de 900 kilómetros alejado de la costa mexicana, ya está más hacia Manzanillo, pero bueno, hay unas franjas nubosas que son las que nos vienen afectando con eso, nubosidad. Está nubladón, refresca ligeramente, ligeramente, porque vaya que sí, ha sido altas las temperaturas para esta temporada del año todavía acá en Acapulco. Yo siento que los efectos más duros lo van a sufrir los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, porque se va a desviar, va a entrar, va a tocar tierra. Sí, a ellos les va a pegar, a ellos a los que les puede pegar y bueno, a ellos la han estado sufriendo, ¿no? Lamentablemente en los últimos meses, sobre todo con la reciente meteoro que azotó por aquellos lares. Sí. Entonces, ojalá, ojalá y se aleje. A nosotros, digo, sí, quisiéramos que estuviera más fresco la temperatura, pero para nuestra vocación turística, excelente que haya calorcito. Sí, ojalá que las presas estuviesen totalmente llenas de agua, ¿no? Eso es lo que también haría falta, cuestión que no se dio. No ha sido intensa la temporada de lluvias, como en otras ocasiones. Digo, intensa en cantidad. De repente nos azota feo, pero sí ha habido pocas lluvias, la verdad. Y bueno, aparte ya no tenemos tantas presas como teníamos. Ni tanta agua se la llevan al DF. Así es, también. Y bueno, también el día de ayer, de nueva cuenta, una y dos, o nos van a invadir o estamos haciendo alianza con los orientales. Ahora llegó, llegaron tres navíos, tres buques pertenecientes a la flota naval china. Apenas tuvimos la presencia del buque militar chino, que estuvo inclusive ayudando. Y bueno, el día de ayer llegaron estos tres navíos pertenecientes a la flota de convoy Marina China. Es la vigésima flota de convoy de la Marina China. Llegaron el día de ayer, son tres barcos militares, un destructor, una fragata y un buque de abastecimiento. Cuentan con 813 tripulantes y permanecerá en nuestra bahía por espacio de cuatro días. El día de ayer se llevó a cabo esta ceremonia de bienvenida, pues por supuesto a los integrantes de esta tripulación. Estuvo en representación del alcalde, ahí dándoles la bienvenida, el secretario general del ayuntamiento, Daniel Mesa Alueza. Es la segunda visita que realiza esta flota desde 1997, cuando habrían realizado su primer arribo oficial aquí a nuestro país. En la plaza heroica de la Escuela Naval Militar y luego dar la bienvenida a la tripulación, el secretario Daniel Mesa dijo que esta visita contribuye al fortalecimiento del intercambio de amistad entre los pueblos y las Fuerzas Armadas. En su mensaje agradeció a la República Popular China todas sus muestras de afecto, colaboración y apoyo desinteresado hacia el pueblo mexicano y de manera muy particular hacia Acapulco, además de reiteró que estas acciones de colaboración mutua son emprendidas de manera conjunta entre el Estado mexicano y la República Popular China y permiten desde luego promover el desarrollo compartido para crear un buen futuro. Recordó que hace poco recibimos al buque chino Arca de la Paz, en el que viajaron médicos que brindaron orientaciones gratuitas a los ciudadanos guerrerenses. En representación del gobernador Héctor Astudillo estuvo el secretario de Fomento Turístico Ernesto Rodríguez Escalona, quien señaló que es un honor para Acapulco Guerrero que esta flota que hace 18 años visitó por primera vez el municipio lo haga de nuevo. Vamos a escuchar parte de lo que señaló Daniel Mesa y el propio embajador de China en México, Kyuhi Aoki, el día de ayer en esta ceremonia oficial de bienvenida a la flota, a la vigésima flota de convoy de la Marina China. Estas acciones de colaboración mutua se han emprendido de manera conjunta entre el Estado mexicano y la República Popular China. Permiten desde luego promover el desarrollo compartido para crear un mejor futuro. Es de advertirse que esta visita, como ya lo señalé anteriormente, se realizará dentro del marco del fortalecimiento de los intercambios de amistad entre la República Popular China y el Estado mexicano. Representado este último por el pueblo acapulqueño, me asiste a la convicción de que la visita de esta flota de escolta de China contribuirá a llevar los intercambios entre los dos ejércitos a un nivel más alto y a enriquecer además esta asociación estratégica integral que hoy por hoy une China y México. Bueno, ahí escuchamos al traductor, no al embajador, porque el embajador hablaba en chino y nos íbamos a quedar con cara de chinos. Si lo escuchamos nada más a él. Vienen muchos navíos. Sí, qué bueno. Digo, a final de cuentas, recordemos, son turistas. Sí, hoy se ha anunciado otro buque, ¿no?, de Gran Calado. Sí, llega, creo que en los próximos días, pasado mañana o algo así, llega un buque coreano, también militar, de la Marina Coreana, de Corea del Sur. Por lo menos estaban preocupados, oye, si son coreas del norte no vayan a querer aquí bombardear Estados Unidos desde aquí. No, son los de Corea del Sur, pero también son bien revoltosos. Creo, de ahí es Yaquichán, así que imagínense. No, ya, chiche. No, bienvenidos, bienvenidos todos. Aquí los recibiremos. Recordábamos con algunos amigos cuando también venían muchos marinos, muchos buques norteamericanos, canadienses, europeos, asiáticos, y bueno, pues se iban derechito, 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 ya por el rumbo de Aguas Blancas, allá a la zona de tolerancia. Fíjate que esos buques de guerra de Estados Unidos, majestuosos, no entraban. Ah, no entraban. Te acuerdas un, este, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Los que llevan a los aviones. ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. Bueno, esos, este, ¿cómo? No, 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 los barcos que traen los aviones, ¿cómo se llaman? Bueno, ahorita, esos, se me fue el nombre. Son enormes. Este, no puede ser que se va a ir. Portaviones. Portaviones, tan complicado, como si fueran otro idioma. Si hubiera sido en chino, me acuerdo. Este, ¿te acuerdas que iba a entrar uno y no pudo? Majestuoso. Sí, enormes, enormes. Bueno, el buque inglés, el más grande que tiene Inglaterra. Sí, el Queen Mary II, muy parecido al Titanic. Sí, muy parecido al Titanic. Estuvo a mitad de la bahía porque no podía llegar al muelle. En fin, ya llegarán. Va a llegar el buque coreano, no viene Jackie Chan, no van a decir que no, de ahí es Jackie Chan, pero no viene él. Sí, luego dicen que uno dijo, que no dijo y pues en eso nos quedamos, en los deciles. Damos una pausa, regresamos de inmediato. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Salones Acapulco, donde encontrarás un concepto totalmente nuevo. Ven y festeja tus grandes eventos sociales, bodas, 15 años y más. Pregunta por nuestros paquetes y obtén grandes descuentos. Estamos ubicados en calle Niños Héroes, con esquina Puebla 230. Informes y reservaciones al 7444-485813 y al 485-9234. Recuerda, los grandes eventos se festejan en Salones Acapulco. El deporte exalta los valores, la disciplina y fomenta el espíritu de tenacidad. 800 atletas de alto rendimiento, 22 disciplinas, mil becas a talentos deportivos, medallas en competencias nacionales e internacionales. Todos somos Orgullosamente Guagro. ¿Quieres ser millonario? No te quedes con las ganas. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar un millón de dólares en efectivo. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar. Entre más planillas canjees, más oportunidades tienes de ganar. Compra tus periódicos de OM y participa. Grupo de Vigilancia Privada Empresarial Grupo Lobo ofrece calidad y excelencia en el servicio de vigilancia privada porque el control, orden y respeto es nuestro objetivo primordial. 20 años de experiencia en el puerto de Acapulco nos respaldan. Contáctanos al teléfono 485-7044. Grupo Lobo, firmeza y dignidad. Grupo Lobo, firmeza y dignidad. Hey tú amigo, sí, tú, ¿estás cansado de que tus deudas te estén acabando? No sigas más, acércate este 27, 28 y 29 de noviembre al evento más grande en México de cómo obtener un crédito para que te quedes con un solo pago. Grupo limitado, no te quedes otro año con tus deudas. Agenda una cita y cede los primeros en terminar el año libre de deudas. Trasfondo informativo, vive la noticia desde una perspectiva más amplia. El trasfondo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Lunes y martes, jueves y viernes, trasfondo informativo. Jaime García de Jesús, desapareció en el municipio de Veracruz, Veracruz, el 26 de julio de 2011. Gabriela Martínez Reina, desapareció en la delegación Cuauhtémoc, México DF, el 10 de diciembre de 2010. Estamos de regreso con todos ustedes y estábamos continuando sin que nos escuchara. Bueno, pues el día de ayer, martes, uno de los programas que han sido establecidos en la presente administración municipal ha sido el de la atención a la mujer. Los martes le toca a estas dependencias, al Instituto Municipal de la Mujer, acudir a las colonias populares, comunidades, etcétera, a brindar la atención y la presentación de sus programas, acercarlos precisamente a las mujeres de cada uno de estos rincones. El día de ayer estuvieron en la colonia La Mira, se impartió el taller para vivir en equidad, construyamos un mundo sin violencia, impulsando acciones sustanciales que tienen que ver con el fortalecimiento de la equidad de género. El personal del Instituto Municipal de la Mujer, encabezados por la directora de esa dependencia, Luisa Fernanda Fontoba, realizaron esta jornada creada por el gobierno de Bodio Velázquez con el objetivo de promover los derechos de la mujer y la equidad de género en el municipio. La labor del Instituto Municipal de la Mujer también se da en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, el día de hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, motivo que fue destacado por la propia directora de este instituto. Escuchamos parte de lo que dijo Luisa Fontoba, precisamente allá en La Mira, al dirigirse a las mujeres que acudieron a estas acciones que se van implementando en este Martes de Mujer. Estoy segura que el programa Martes de Mujer contribuirá a desnaturalizar la violencia, previniendo y disminuyendo este problema que también ha venido incrementándose de manera sustancial en la sociedad. La meta es lograr un profundo cambio cultural, un cambio hacia la civilidad y el respeto, un cambio que ponga los derechos humanos por encima de cualquier diferencia. Dice, previo al inicio de este taller para vivir en Equidar, también recordó que este programa está orientado a cambiar el contexto situacional de la mujer en beneficio de ella misma. Y conmemorando lo que es este 25 de noviembre, el día por la violencia contra la mujer, bueno, ha llevado a cabo diferentes acciones desde el pasado 23 y será hasta el día 27, en lo que se ha conocido como la Semana Naranja, donde se llevan a cabo actividades tendientes a la eliminación de estas conductas. Proyectaron el día 23 la película Las Mariposas, ello en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, que trata sobre este caso de las hermanas Mirabal en el régimen de Trujillo en República Dominicana, razón por la cual se determinó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día de ayer se llevó a cabo este taller para vivir en equidad, también se estará llevando a cabo el día de hoy la toma de protesta del Consejo Municipal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y el arranque de la Feria del Sistema Regional para la Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El día de mañana jueves y el viernes 27 se estará impartiendo también el taller Alerta de Género como mecanismo de erradicación de la violencia contra las mujeres. Cualquier información, bueno, pues en el Instituto Municipal de la Mujer que se encuentra ahí en el Zócalo. Sí. Es importante cada una de estas acciones que se puedan estar dando. Vamos a estar siguiendo de cerca todas las acciones que se lleven a cabo. Así es, impulsarlas. O sea, son conductas que todos como sociedad debemos de participar y con mayor ahínco nosotros los hombres somos quienes hemos violentado durante tanto tiempo a la mujer, las que la seguimos violentando y la inequidad existe inclinándose a la violencia a los hombres. Entonces, de aquí tienen que venir todas esas acciones para que se vayan eliminando. No nada más es echarles porras, no, hay que empujar también. Bueno, está haciendo esta administración un esfuerzo más para asistir a las mujeres en programas sociales. Y ahora, en la recta final, nos vamos rapidísimo hasta donde lleguemos con los periódicos, porque ahora no los pedimos al principio, porque si no, luego no decimos toda la información. Tenemos el sur, el sur el día de hoy consigna esta nota dramática, triste, como las que han dado en los últimos días. Disparan a camioneta del servicio de transporte público y matan a cuatro en Chilapa, entre ellas tres indígenas. Cerca de Atsacoaloya, ¿no? Atsacoaloya. Así es, muy cerquita de ahí. La jornada de Guerrero, por su parte, señala, viene ley de desaparición sin consenso, alertan ONGs. Esto es grave porque de ahí ha venido empujándose para que se dé esta ley y si no los toman en cuenta para lo mismo, pues sale peor. Sí, sí. No es bueno eso. El Sol de Acapulco consigna esto que ocurrió allá en Chilapa, en el municipio de Chilapa, mueren tres mujeres indígenas y un hombre en ataque armado. Enfoque consigna de igual manera la misma. Nota dice cuatro muertos y tres heridos deja ataque a una urban en Chilapa. La prensa nacional destaca, disputan el control del deporte olímpico, menciona El Universal. Este tiro que se traen con Castillo, que va a dejar heridos, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí, mínimo despedidos o renunciados. En fin, reforma por su parte, dice, vigilarán 10 mil policías federales examen en Oaxaca. No fueran a cuidar a la población porque no irían tantos. Pero fíjate cómo el gobierno federal empieza a doblar las manos. Sí es. Ya se dieron resultados, aquellos maestros que no pasaron el examen, se les va a dar otra oportunidad. Y después otra. Y después otra, hasta que estén encima del secretario Nuño. Así es. Y es que, al menos por cuestiones legales, aunque no pasen el examen, no los pueden separar del cargo. No, claro que no. La ley se promulgó en un año y las leyes no son retroactivas. Pueden ser válidos para los siguientes, los machos que entran a partir de ahora, pero no los que ya están en ejercicio. Sí, puede estar tres días sin trabajar, más un segundo y vas para afuera, ¿no? Así es. Pero puede tomarse dos días seguidos y el tercero ya trabajar. Así es. Y no pasa nada. Milenio, por su parte, menciona, a Oaxaca 10 mil federales más, Nuño es lo mismo, Panco lo mismo. La Jornada Nacional dice, Crecieron seis veces en México casos de robo de identidad. Ojo, todo lo que está surgiendo en el país. ¿Cuántos delitos que no existían se han ido arraigando y el gobierno no está haciendo nada? Seguimos en el camino de volvernos la capital mundial de la anarquía. Claro. ¿Cómo se han dado estos casos? Bueno, el tiempo ya se está terminando. Sí, así es. Pero es con una facilidad tremenda y con la complicidad del gobierno. Y finalmente tenemos a Excelsior, dice, Turquía tensa al mundo. La situación en el Medio Oriente es grave, delicada. Y el día de ayer, Turquía derribó un avión ruso. Y a ver cómo se ponen las cosas. Mal. Sí, sin lugar a dudas. Mal. Bueno, pues nos tenemos que despedir, Roberto. Mil gracias, como siempre. Es un placer acompañarte. ¿Y el domingo? De 9 a 10 de la mañana. Toda la información de la semana. Aquí la estaremos viendo. Así es. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo. Señores, se quedan afuera de las compañías de nuestra programación. Un abrazo.